¡Bien! ¡Bien! ¡Hé, parao! ¡Bien! ¡Penso algo, mi voz! ¡Eso! ¡Hola, Jorge! ¡Aluce! ¡Aluce! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Cámpiela! ¡Toque! ¡Toque! ¡Alejos! ¡Le volve! ¡Alejos! 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 ¡Me hable! ¡Alejos! ¡Alejos! ¡Gracias! ¡Buenas, Julio! ¡Aquí! ¡Buenas, joder! ¡Excelente! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, Seba! ¡Fuerte! ¡Ey! ¡Alejos después! ¡Alejos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Como el suzo! ¡Se ha cerrado los ojos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, 0! ¡Buenas, 2! ¡Regalo! ¡Uy! ¡Ay, bien! ¡Buenas, 10! ¡Buenas, 10! ¡Buenas, 10! ¡Gol! 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 ¡Muy bueno, Alejo! ¡Gol! ¡Alejo! ¡Eso, Juli! ¡Gol! 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 ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos, unamos! ¡Vamos, unamos! ¡Más cara ahí! ¡Bien, bimbi! ¡Bien, bimbi! ¡Más acá, más allá atrás! ¡Vamos, Sergio! ¡Está en suelo! ¡Ahí, acá, acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga al lado! ¡Qué buena! ¡Bien, bimbi! ¡Venga, la Nice! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Qué buena! ¡Gracias!